¿Quieres saber qué le deparan los astros a tu signo zodiacal esta semana? En 1TV tenemos para ti los horóscopos del 19 al 25 de febrero del 2024. Aries, semana para enfocarte en la salud física y mental, posibles viajes cortos o cambios en el entorno familiar. Tauro, momento favorable para la creatividad y la comunicación, se presentan oportunidades para el crecimiento profesional. Géminis, semana de decisiones importantes en el ámbito personal y profesional. Actúa con cautela y analiza las opciones cuidadosamente. Cáncer, momento para fortalecer las relaciones con la familia y los amigos. Hay posibles cambios en el hogar o mudanzas. Leo, semana de mucha actividad social y nuevas oportunidades para el amor. Mantén un equilibrio entre la vida personal y lo profesional. Virgo, momento favorable para la introspección y el análisis personal. Toma decisiones importantes con calma y sabiduría. Libra, será una semana de mucha energía y vitalidad. Se presentan oportunidades para iniciar nuevos proyectos o realizar cambios positivos en la vida. Escorpio, momento favorable para la comunicación y la resolución de conflictos. Sé honesto y directo en las relaciones personales. Sagitario, semana de expansión y nuevas oportunidades. Sé positivo y aventurero para aprovechar al máximo las posibilidades que se te presentan. Capricornio, momento de consolidar los logros y establecer nuevas metas. Sé perseverante y disciplinado para alcanzar el éxito. Acuario, semana de cambios inesperados y nuevas experiencias. Sé flexible y adaptable para afrontar los desafíos que se te presenten. Pisces, comienza tu temporada. Momento de renovación y nuevos comienzos. Aprovecha la energía positiva para iniciar proyectos y sueños. Recuerda que las predicciones de los horóscopos pueden variar dependiendo de tu fecha de nacimiento y otros factores. Sigue escuchando información útil en UNO TV.